Hola que tal amigos, los saludo desde aquí, Tlatel 5 Guerrero, acompáñenme en una experiencia más a 5 o a 30 minutos, Tlatel 5 Guerrero de Tlatel 5 Guerrero , Bucázarres y Pueblo, Fasca de P la Bucú, Pueblo, Fasca de Pueblo, Fasca de Pueblo, Fasca de Pueblo, Fasca de Pueblo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, les comento que aquí en Placicinfo hablan Nahuatl y también habla español la mayoría sale esta es la calle principal ahí donde van las señoras ¡Suscríbete al canal! 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 desde así de lejito les voy a mostrar amigos es que está cerrado no les voy a mostrar más de cerca no voy a poder pues pues así está ahí como pueden ver pero está cerrado pero está hermoso la capilla me gusta como se ve que ya tiene muchos años yo la calculo unos 300 años pero la verdad no sé y por acá también está cerrado el portón o la entrada principal pues no se puede no se puede no se puede no se puede nada VER Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.